Si vamos a orar por sanidades, todos los que están enfermos, que están enfermos y vienen a visitarnos, pasen por acá, varones para allá y mujeres de allá para acá, rapidito pasen, vénganse para acá Y aprendan Porque estamos en guerra, somos soldados celestiales, aleluya, que vive Y el soldado tiene que ser rápido, ¿no? Tiene que ser rapidito, vivo, despierto Porque si el enemigo te echa lazo El enemigo es el diablo, usted está enfermo porque el diablo ha entrado Y el diablo ha vencido Pero ahora vamos a ayudarlo para que el diablo salga, derrotarlo al diablo Hasta allá pase, hasta allá no se ve, no se ve en un solo lugar Haga una sola hilera hasta allá Una sola hilera hasta allá No hay mucho, oye, no hay mucho Hasta allá vayan, hasta allá Para que le, para la disposición de manos Sobre los enfermos, pongan sus manos y sanarán Ya, usted que viene a esta iglesia, limpie su casa Tiene cosas de brujos, algunas cosas de otras iglesias Bótelo o quémelo Ah, pero hay el problema también que el diablo Te va a atacar Los trae acá para quemarlos Porque el diablo es diablo Aleluya En esas cosas que son pecado, ahí está el diablo No es que Dios te castigó No, el diablo se enojó Porque le estás quemando sus pecados Y te ataca Así de sencillo Porque Dios me castigó Que estoy quemando a la virgencita ¿Cuál virgencita? Aleluya Virgen es una mujer que nunca tenía una relación carnal Esa es virgen Un hombre que nunca tenía una relación carnal Esa es virgen Esa es virgen María fue virgen hasta que nació el Señor Jesucristo Después ya no es virgen porque ya Su matriz ya fue abierta Y después tuvo hijos e hijas Con José y María El único que no fue engendrado por hombre Fue Jesucristo, el primogénito Por eso primogénito quiere decir que tuvo más No es unigénito Primogénito El primero de muchos Unigénito es hijo de Dios Unigénito Ya de Dios es unigénito Porque es el único hijo Que le envió A morir por nosotros ¿Quién vive? ¿Usted enviaría a su único hijo A morir por los enemigos? No, no Pero Dios sí lo ha hecho Pues él es amor Para salvarnos Y esto tenemos que reconocerlo Y ser fiel a Dios Ser fiel con Dios Ya Ya nos perdonó Ya ¿Para qué? Este traicionado No, nada Incluso la bendición que usted le da a Dios Toda debe compartir con él Incrédulo Porque ahí dice Al impío le das ayuda Y amas a los que aborrecen a Jehová Por esto ha salido Ira contra ti Así le dijo Dios a Josafá Rey de Judá A través de su profeta Jehová Al impío le das ayuda ¿No? Dijo a Josafá Porque se fue Con el rey Acá Hacer guerra Hacer una guerra Y acá Pero estaba desobediente Era enemigo de Dios Era rey De Israel Pero estaba en pecado Pues en pecado Es que Dios cerró los cielos Durante tres años y medio No llovió Ya Y cuando se va a la guerra Casi lo matan a ¿Cómo se llama? Al rey Josafá Al rey Acá si lo mataron De esa rey Ahí se lo mataron Gloria a Señor Otra ya vamos a hablar de eso Ya Y cuando regresa Ya Estaba asustado Que casi lo había matado Dios lo libró Y lo manda el profeta Jehová Así ha dicho Jehová para ti Al impío le das ayuda ¿No? Y amas a los que aborrecen a Jehová Por eso ha salido Ira contra ti Por eso te cuides Decíale fiel al Señor Sepa quién ama a Jehová Y quién no lo ama ¿Quién vive? Ya Es igual que usted tiene sus hijos Hay gente que le ama a usted Y pero Gloria a Señor Hay otros que no le aman Pero sus hijos Se unen con los que no aman a usted Igualito va a ser ¿Sí o no? Dios es celoso Usted también es celoso Celosa Yo que tenga mis hijos Y hay gente que me aborrece Y con esos que me aborrecen Mis hijos se van a tener comunión ¿Sí o no? Ahí está el problema Así también son las cosas Dios igualito Ya uno tiene que saber La diferencia Vamos a orar Levanten su mano para Dios No se pongan triste Ahorita vamos a orar por los Que están enfermos Vamos a reprender demonios Comienza así Gloria, gloria, gloria a Dios Lavando tu mano para Dios Lavando tu mano Con vuestra mano levantada Recibiréis El milagro Derrotaréis a tus enemigos Gloria, gloria, gloria a Dios Aleluya, 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 aleluya Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios Aleluya, aleluya, aleluya Padre nuestro que estás en los cielos santificado sea tu nombre venga tu reino, hágase conforme a tu voluntad así en los cielos como en la tierra gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios aleluya, gloria, gloria oro por estas personas que están aquí Señor están aquí porque están enfermos Señor tú los has traído Señor a tu cancelación, libértelo Señor bendícelo Señor quema toda enfermedad, toda lencia quema toda espíritu de brujería, de chiría libera Señor, libera Señor de las brujerías, de las chirías liberta Señor, liberta Señor, gloria a Dios gloria a Dios, gloria a Dios, aleluya aleluya, aleluya, gloria gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios aleluya, aleluya, aleluya aleluya, aleluya, aleluya gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios da gloria a Dios, da gloria a Dios, todos orando todos orando, gloria a Dios, diga gloria a Dios gloria a Dios, aleluya, envía sanidad Señor, envía sanidad envía medicina de lo alto Señor, envía Señor envía a tus ángeles Con espada de fuego y hiérelo al diablo Señor Jesús, hiérelo al diablo Hiérelo al diablo Señor De misericordia, quema Jesús Quémalo al diablo Señor Jesús, quémalo Quémalo al enemigo de nuestras almas Quémalo Señor Jesús, quémalo Jesús Aleluya, poder en el nombre de Jesús La sangre de Cristo tiene poder La sangre de Cristo tiene poder Gloria a Dios, todos orando, todos orando Sal demonio, sal demonio Sal ahora, sal ahora Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios Aleluya, aleluya, aleluya van saliendo, van saliendo demonios van saliendo los espíritus inmundos van saliendo las enfermedades, las dolencias en el nombre de Jesús, gloria a Dios gloria a Dios, gloria a Dios aleluya, aleluya, aleluya libera, libera, libera Señor libera Señor Jesús, libera Señor gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios gloria a Dios, aleluya, aluya, aluya aleluya, aluya, aluya hay poder en el nombre de Jesús gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios aleluya, aleluya, aleluya Quema Jesús, cae por ti, salga demonio Cae por ti, salga demonio Sal, 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 sal Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios Aleluya, 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 Aleluya gloria a Dios, dando voces a las santas, está derrotado, la sangre de Jesús tiene poder, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, aleluya, aleluya, gloria a Dios, sal demonio, salga, sal de ese cuerpo, sal ahora, está derrotado el Espíritu maligno, sal ahora, salga la brujería de Chía, salga, en el nombre del Señor Jesús, sal demonio, pasa tu sangre, ay, dice el demonio, otra persona acá, sal demonio, sal ahora, gloria a Dios, 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 aleluya, aleluya, cuidado, quema Jesús, quema Jesús, quema Jesús, quema Jesús, quema Jesús, demonio, sal, Espíritu inmuno, salga, el Señor Jesús dice, mi nombre echará fuera demonios, echamos fuera, en el nombre del Señor Jesús, vete y no entres más en este cuerpo, sal, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, quema Jesús, quema Jesús, cae por ti, salga, sale ahora, sal ahora, sal ahora, sal ahora, sal ahora, quema Jesús, quema Jesús, sale ese cuerpo, sal ahora, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, arroja la brujería, arroja la brujería, quema Jesús, quema Jesús, quema Jesús, gloria a Dios, gloria a Dios, vomita la brujería, arroja la brujería, arroja la brujería, quema Jesús, quema Jesús, sal demonio sal ahora estás derrotado Satanás estás derrotado, sal demonio sal, quema Jesús sal, va por tierra gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios aleluya, aleluya, aleluya gloria a Dios, libera Señor, libera Señor libera Señor, libera Señor gloria a Dios, gloria a Dios gloria a Dios, gloria a Dios aleluya, aleluya, aleluya aleluya, sal demonio sale ese cuerpo, sale ese hombre esa mujer, sale del nombre de Jesús gloria a Dios, gritando sal demonio, sal ahora sal demonio sal demonio sal ahora gloria a Dios, gloria a Dios gloria a Dios, aleluya gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios, gloria a Dios gloria a Dios, gloria a Dios libera, libera, libera Señor libera Señor, libera Señor, libera Señor, quema Jesús, quema Jesús, quema Jesús, quema Jesús, quema Jesús, van saliendo, van saliendo los demonios, van saliendo, van saliendo los espíritus y mundos, salgan ahora, caen por tierra, salen las parálises, salga el cáncer, salga toda enfermedad, salga el coronavirus, salga el dengue, salga todo espíritu de enfermedades, salga ahora, gloria a Dios, gloria a Dios, van saliendo, van saliendo, van saliendo, van saliendo los demonios, van saliendo, en el nombre de Jesús, sal demonio, sal demonio, salga ahora, salga, en el nombre de Jesús, amén y amén, gloria a Dios. Miren cuántas personas han caído por tierra, Dios los salió gritando, y otras personas, una niña también, miren. Gloria a Señor, miren cómo queda como muerta, así quedó la persona esa que le estoy diciendo, que le estaba orando por celular, cayó y quedó así, qué tiempo no ha estado, pues ya cuando se levantó, se levantó con otra voz, y ya no me duele nada, aleluya, porque le oraron, miren una niña también, no sé qué enfermedad tiene la niña, pero ella está por tierra también. Vamos ahora para que se levanten, arroja la brujería, arroja la brujería, ahí están botando brujerías. Vamos ahora, levanten sus manos para Dios, con vuestras manos levantadas, derrotaréis a vuestros enemigos de ese Señor. Comienza a decir, gloria, gloria, gloria a Dios, aleluya, 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 libera, libera Señor Jesús, libera Señor, pon tu mano Señor, quémala al diálogo, quémala al diálogo, quémala al diálogo, quémala a los demonios, quémala toda la brujería, quémala a Dios, quémala a Dios, gloria a Dios, sal al demonio, sal al demonio, sal al demonio, sal al demonio, salga del nombre de Jesús, salga, deja libre, y no entré más en ese cuerpo, en el nombre de Jesús, amen, Prozentán. Abra sus ojos, levántese, levántese, gloria al Señor, aleluya, levanta. Libre, libre Cristo me hizo libre Para adorarle Para adorarle Me hizo el Señor Amén Gloria al Señor Todo día en gloria a Dios Gloria a Dios Vamos ahora para que el Señor Confirme la sanidad Y después de oración Va a buscar a ver cómo está El que se sanó Va a dar su testimonio Lo da Y el que no se sanó Ahí están los hombres de Dios Para que le haga una oración Porque de repente No oró bien Entonces ahí le hace una oración Esto ya me duele acá Óreme por favor Le van a orar ya Ya Levanta tu mano Comienza así Gloria, gloria, gloria a Dios Gloria a Dios, gloria a Dios Gloria a Dios Aleluya, aleluya, aleluya Padre nuestro Padre Celestial Dios todo poderoso Te amo, gracias En el nombre de Jesús Gloria a Dios, gloria a Dios Gloria a Dios Derrama tu bendición Señor Derrama tu bendición Señor Quémalo al diablo Quémalo al espíritu marino Salga la enfermedad Salga la dolencia Salga el demonio En el nombre de Jesús Amén Amén O Jesús Amén Amén